Bienvenida seas un día más a este mi canal donde por fin vamos a empezar este año con el pie derecho yo sé que muchas de ustedes han estado preguntándose dónde estoy la verdad es que me estaba tomando un descanso si quieren en otro video les hago un preguntas y respuestas mientras cosemos pues para hacer esto un poquito más dinámico y que sepan un poquito más de mí, de mi vida de ahorita yo sé que tienen muchas dudas entonces probablemente haga ese video después y niñas feliz año, felices fiestas, las quiero muchísimo y espero que este siguiente año sea de mucho crecimiento para ti y para mí somos muchísimas personas en esta comunidad y yo sé que cada una de nosotras tiene diferentes metas ya sé que una quiere ser arquitecta, otra quiere ser doctora, otra quiere ser mamá otra quiere viajar por el mundo todas tenemos metas diferentes y es válido, es lo divertido pero lo más divertido de esto es que la mayoría o yo creo que todas tenemos una meta en común que es la costura y yo sé que en este 2024 hay muchas metas y una de ellas es ejercitarse un poquito más entonces dije ¿por qué no lo mezclo? y también hacemos un top, un bralet que sea para hacer ejercicio entonces aquí está los patrones van a ser de Mod Fabrics ya saben cómo se hace esta dinámica igual si eres nueva te comento rápidamente vas a darle click a el link que está abajo de mi descripción aquí abajo de este video hay una descripción aquí abajo que dice patrones en grande eso le picas, te va a mandar una página que está en inglés si el inglés no es tu idioma te da la opción de traducirlo por medio de Google Chrome entonces ya le das traducir y ya se te va a traducir toda la página al español o al idioma en el que tú lo prefieras y le vas a dar hasta una parte que dice que si te quieres suscribir y que te va a mandar ahí los patrones pones tu nombre y tu correo y a tu correo te van a llegar los patrones sé que es un poquito caótico pero es la manera en la que ellos nos dan patrones gratis y son gratis entonces hay que disfrutarlos ahora yo ya los imprimí están en formato A4 y formato carta y de materiales vamos a utilizar nuestras telas para las telas es muy importante que utilices telas que sean deportivas para hacer ejercicio puedes pedirlas así en tu tienda donde vayas a comprar las telas la diferencia de estas telas a una licra normal es que estas licras estiran para ambos lados tienen una resistencia increíble obviamente son un poquito más caras por lo mismo que son de muy buena calidad pero te recomiendo que utilices una tela de buena calidad porque así este top te puede servir muchísimo, muchísimo tiempo igual yo voy a utilizar dos una con estampado y una lisa porque quiero que así sea el diseño la verdad es que eran las únicas telas que tenía aquí en mi cuarto entonces vamos a utilizar estas dos para el hilo vamos a coser con licra la licra estira y muchas de nosotras tenemos este problema de que el hilo se revienta al momento de que la tela estira ahorita te voy a dar unos tips de cómo coser estas telas para que el hilo no se rompa pero yo te recomiendo que utilices un hilo poliéster de la marca Gutterman yo siento que son los de mejor calidad los elásticos vas a utilizar de dos tipos uno más grueso que va a ir debajo de tu pecho sosteniendo para que no se aguade la tela y uno más delgado o bueno, menos ancho que va a ir en el tirante justo aquí para que el tirante no se aguade y se vaya aflojando la tela y ahora sí vamos a comenzar con los patrones vamos a cortar por el margen si es necesario y vamos a unir por medio de cinta o de algún brit con el que te puedas ayudar para unir y que te quede algo así el molde yo creo que la parte más difícil de esto de los moldes ya cuando ya están así impresos es encontrar tu talla para la tabla de medidas la vas a encontrar en el pdf que te voy a compartir y esta tabla de medidas viene en pulgadas entonces lo más importante es que tú tienes que transformar de pulgadas a centímetros esta tabla de medidas para encontrar tu talla si te puedo ayudar en algo yo casi siempre soy talla 4 ya teniendo nuestros moldes cortados y listos vamos a comenzar a cortar ahora sí en la tela para cortar estos moldes no es necesario dejarle centímetro de costura ya que ya lo tienen todas las piezas y lo que yo hice fue cortar siempre lo que dice fold en el patrón significa que hay un doblez de tela entonces yo lo que hice fue siempre cortar al doblez de tela lo que te pedía como quiera te cuento yo corté una pieza de este cuello dos piezas en doblez del waistband que es la cinturilla también corté una pieza del back que es la espalda del top y una pieza del frente que es el frente del top también corté dos piezas ahí dice que cortes una pero yo corté dos piezas del frente del top y dos piezas de la espalda del top es un trabalenguas pero al final tienes todas estas piezas recuerda que cuando dice fold es que ahí hay un doblez de tela vean que bonitas pero bueno hoy es el segundo día de este tutorial ayer nada más me dediqué a cortar papeles de que los patrones y las telas ahora sí vamos a comenzar con la confección este tutorial va a estar muy sencillo muy rápido entonces yo creo que se lo avientan en un día ustedes yo porque pues me tardo un poquito más grabando que como dando el tripieque en la luz poniendo como que el ángulo para que se entienda pero yo creo que si ustedes se centran solamente en este proyecto si lo acaban en una sentada y ahora comenzamos con la confección uniendo cara con cara la pieza de frente y la pieza de espalda de nuestro top justo por donde te muestro con los alfileres también vas a sacar del waistband que es la cinturilla la vas a poner cara con cara y vas a unir por los costados o sea justo por donde te muestro con los alfileres yo para coser utilicé mi máquina Singer M457 la tensión la utilicé en el 3 la posición de la aguja la dejé en medio y el width que es el zig zag lo dejé en 0 el length que es la distancia de puntada la dejé en 2.5 y cosí en puntada recta aquí no hay problema de coser en puntada recta porque vamos a coser justo las líneas que son verticales estas líneas verticales casi no se estiran tanto igual yo para reforzar estas puntadas utilicé mi máquina Overlock pero si tú no la tienes puedes saltarte este paso ahora vamos a utilizar nuestra pieza del collar o del cuello y esta misma la vas a doblar a la mitad y vas a coser justo por donde te muestro en pantalla cosemos también en puntada recta y después ya que tengas cosido lo vas a abrir las puntadas perdón, vas a abrir las costuras y después vas a hacer este doblez yo te recomiendo que le pongas bastantes alfileres para que al final no se te mueva nada y ahora yo localicé cuál era mi espalda de mi top y justo ahí puse en el centro puse mi cuello para que esa puntada quedara justo en la espalda detrás y no moleste puse muchos alfileres para que no se me mueva nada le puse una puntada en Overlock a toda la orilla para que se vea más limpio todo el asunto ahora vamos a hacer el top verde el top verde es muy sencillo pero tienes que poner bastante atención vas a coser justo por los costados de las dos piezas de frente y espalda y vas a hacer lo mismo con las otras dos piezas acuérdate que yo te agregué que al final ibas a tener dos tops así ahora para seguirle con este top tienes que hacer primero los tirantes entonces vas a cortar los tirantes al tamaño que tú necesites en mi caso yo siempre los corto más o menos de 35 centímetros y por obvias razones yo corté dos tirantes y ahora para hacer los tirantes que son elásticos la verdad es que sí es todo un tema entonces te voy a dejar aquí abajo un tutorial súper bueno que te puede ayudar para hacer los tirantes y que no sufras en el intento porque la verdad es que hacer un tutorial de tirantes te lleva un video completo entonces al final yo ya tengo mis dos tirantes y para unirlos a mi top lo que voy a hacer es poner cara con cara los dos tops ahorita vas a ver cómo los acomodo pero en realidad solo tienen que estar las dos costuras viéndose entre sí ahora con unas horquillas que yo tenía ahí a la mano me puse a unirlas para que no se me muevan las dos piezas que están agarrándose entre ellas y ahora antes de pasarle la máquina primero tenemos que pasar estos tirantes justo entre las dos telas que se están sujetando vas a poner el tirante y después agregas tu clip o tu alfiler para que no se te mueva ese tirante vas a hacer lo mismo con el otro tirante justo en los dos frentes y justo también en la espalda vas a buscar que la punta de tu otro tirante quede justo en la espalda también entre las dos telas igual vas a hacer lo mismo con el otro lado le vas a poner algún alfiler o algún clip y vas a coser por todo el contorno nada más de la parte de arriba yo te recomiendo que uses un elástico en esta parte superior del top ¿por qué? porque si no le pones se va a ir aguardando la tela y con este elástico haces que quede súper reforzado y que se puede estirar bastante la tela sin que el hilo se reviente yo aquí utilicé una punta en zig zag te recomiendo que también utilices una ahora ya que tienes tu top listo yo le empecé a cortar todos esos restos de tela que están ahí estorbando también le hice unos piquetes para que al momento de voltear todo el top se pueda ver así de perfecto como se está viendo y ahora sí ya terminamos el top verde ya terminamos el top azul ya nada más sigue unirlos por medio de la cinturilla que es la última pieza que nos queda para terminar esta cinturilla la vas a doblar justo como te muestro en pantalla y vas a unir el top verde con la cinturilla yo le hice así para no batallar ya que uní todo el top verde ahora sí voy a unir también el top azul ya que lo tengo acomodado con alfileres o con algunos clips ahora sí es momento de pasarlo a la máquina de coser yo lo uní con esta puntada en zig zag que tiene mi máquina de coser normal pero si tú no tienes esa no te preocupes puedes utilizar un zig zag normal y si observas yo dejé unos un espacio de 3 centímetros sin coser porque por ahí voy a meter mi elástico que va a ir en la cinturilla entonces lo que hice fue medirme esta cinturilla después corté el elástico y lo uní con un pasacintas este pasacintas te va a ayudar a pasar el elástico por dentro de toda la tira azul ya que tienes las dos orillas por fuera las vas a coser entre ellas y ya después las metes ahora sí en tu cinturilla cierras ese último contorno y listo ese fue básicamente el último paso para terminar tu top y espero que te haya gustado este video no olvides que la mejor y la manera más sencilla de apoyarme en todos mis videos siempre va a ser dándome like comentando suscribiéndote apoyándome compartiendo en instagram en tiktok todos mis videos tú sabes que es la manera más fácil más rápida y más económica de apoyarme entonces te espero en el siguiente video muchas gracias por llegar hasta aquí bye